La Fiscalía Regional de San Miguelito, en compañía de la Dirección de Investigación Judicial, nuestros brazos auxiliares, Policía Nacional, se realizaron una serie de allanamientos correspondientes a una causa específicamente, de varias que existen, bajo la modalidad de phishing, en la cual la persona, a través de la víctima, recibe un correo y ese correo le solicita, con la apariencia de ser del banco, de una entidad bancaria, le solicita el cambio de sus datos, usuario y contraseñas de la banca y esto permite que quienes reciben o quienes mandan ese correo fraudulento, capten la información y puedan tener acceso a sus cuentas bancarias. Como consecuencia de esto, y con el apoyo de personas que prestan sus cuentas para recibir el dinero, se hacen distintas transacciones logrando despojar a la víctima de una cantidad de dinero. En el caso particular al que nos referimos, de más de 20.000 balboas, pero existen otras causas iguales. En consecuencia, las personas que prestan sus cuentas, aun cuando no hayan sido las que hacen los traspasos de las cuentas, también son responsables de la conducta delictiva, porque prestan un auxilio sin el cual la conducta delictiva no se hubiera podido cometer.